Todos los autobuses de Tuvasa tienen desfibriladores para cuidarnos a todos. Otra peculiaridad del día del sorteo de este año es que la mayoría de administraciones vamos a cerrar en señal de protesta porque las comisiones que percibimos por las ventas de la lotería llevan congeladas 17 años. Entonces sabemos que es una situación injusta y la única manera que tenemos de hacernos oír es así, cerrando. Entonces el día 22 la mayoría de compañeros cerrarán, unos por la mañana, otros por las tardes, en señal de protesta por esta situación tan injusta porque 17 años de ingresos congelados supone una pérdida de poder adquisitivo muy grande y no es una situación justa. Entonces queremos protestar de esta manera, pero por lo menos que se nos oiga que no estamos conformes con la situación. Que no suben, pues bueno, bienvenido sea, pero es que hay que darle una vuelta a todo un poquito porque a este paso muchos de los pequeños y medianos terminarán cerrando porque es una situación difícil de llevar.